Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva. Desde el año 2006, el primer programa de gerencia y liderazgo en Venezuela. En el programa anterior, por cierto, quedamos en una conversación con el señor Carlos Sicilia sobre el tema de productividad y especialmente en los sistemas de archivos. Sobre todo las personas que están construyendo sus máquinas financieras, sus emprendimientos, deben organizarse debidamente. Hay que hacer uso máximo del tiempo, del espacio y de la información. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Muy contento. Estoy contento de estar aquí con ustedes y de poder participar de nuevo. Un gran abrazo y mis grandes bendiciones para todos los oyentes de Radio Capital y para ti y para todos los que nos escuchan en Internet. Excelente. Mira, Carlos, tú mencionaste en el programa anterior que ibas a hacer referencia en este sobre los sistemas de archivos, de organización de la información que es tan importante. Correctamente, correctamente. Háblanos de eso. Vamos a hablar de dos sistemas que son cruciales y súper novedosos para mucha gente y son muy fáciles de implementar, extremadamente fáciles de implementar y te solucionan la vida en un 80%. El primero es el sistema de archivos Noguchi, que les voy a decir exactamente cómo lo deben buscar en Internet. No recuerdo si hay información en español, creo que también la hay. Pueden poner archivos Noguchi o sistema de archivos Noguchi. Noguchi, así como suena, N-O-G de gato, U-C-H y de Italia, Noguchi. Sí, es el apellido de un japonés, de un economista japonés. Y lo otro, van a buscar en Internet una cosa que se llama 43 carpetas. Pongan así la búsqueda, 43 carpetas, que ya les explico por qué eso se llama así. O, si pueden hacerlo en inglés, por supuesto, 43 folders. Hay una página web que se llama 43 en número, folders.com, donde se explica todo el sistema de 43 folders. Vamos primero entonces con el archivo Noguchi. El archivo Noguchi es un sistema para sustituir al archivo normal famoso que todos hemos usado en las cartetas colgantes. ¿Cuál es la desventaja del archivo tradicional? Que si tú vas a guardar, por ejemplo, el manual de instrucciones de un reloj de mesa o de X equipo, tú tienes que decidir dónde va. Y generalmente, el principal dolor de cabeza es que hay referencias cruzadas. Es decir, ese manual, tú podrías identificar esa carpeta como reloj, como manual de instrucciones, como la marca del reloj en este caso. Entonces, la gente evita pensar. Hay una frase de Edison que dice, no hay expediente al que la gente no recurra para evitarse el trabajo de pensar. Perdón, de Henry Ford. Entonces, el problema es el siguiente, que cuando tú vas a archivar, mucha gente evita el trabajo de archivar o sencillamente lo matea, porque no coloca las cosas en la posición correcta. Y después, para acordarte dónde las pusiste, también es un problema. El sistema Nobuche es muy sencillo, porque es un sistema de archivo vivo. ¿En qué consiste? Hacen falta sobres. Eso es lo único malo, que los sobres se pusieron caros aquí. Pero sobres de esos de manila, color amarillo, mostaza. Se les corta la lengüeta, para que queden en vertical, fáciles de usar para meter y sacar cosas sin tener la molestia de la lengüeta. Y van a escribir en el borde, digamos que teniendo el archivo en vertical, traten de buscar la imagen en internet para que vean mejor de lo que estoy hablando. En vertical, o sea, escrito en el borde, en el borde más largo de una de las carpetas, van a escribir por los dos lados del mismo borde de qué se trata. Y sencillamente, ustedes van a poner, cuando tengan todos los sobres llenos, ustedes van a dejar, ustedes van a usarlo de la siguiente manera. Vamos a poner que ya tenemos 30 sobres, ¿verdad? Y tú buscas en los 30 sobres y sacas el manual de instrucciones de tu carro, porque lo necesitaste hoy. Bueno, cuando lo regresas, ¿dónde lo regresas? Esto es lo más importante del sistema Nobuchi. Lo regresas y lo pones a la izquierda. Todo lo que sacas y usas, lo pones a la izquierda. Eso va a hacer que después de un periodo de seis meses, los archivos, los materiales más usados, que quedan a la izquierda, y los menos usados se van rodando hacia la derecha, por inercia, porque nunca los agarras, porque nunca los tocas. Entonces, al final del periodo, tú tienes los archivos más útiles. Y ocurre algo maravilloso, que es la memoria visual, que la memoria de la persona, de alguna manera, tú recuerdas más o menos a qué altura puede estar. Si por lo menos tuviste un problema con una casa que tú tienes en la playa y la factura de la luz y tal, tú sacaste ese sobre y en su momento, ponte tú en octubre pasado, lo pusiste a la izquierda. Y ahorita te volvieron a llamar con el mismo rollo de la electricidad y la casa. Bueno, tú, aunque no lo creas, no necesitas haberlo clasificado por electricidad, por casa de la playa, por nada, sino simplemente te vas más o menos por encima de los sobres, vas viendo los bordes, y ahí mismo te sale. Ese sistema es absolutamente maravilloso. Y el otro de 43 folders es lo siguiente, se llama así, porque son 43 carpetas, 30 carpetas en las numeras del 1 al 31, que son los del máximo de 10 que puede tener un mes. Y las otras son 12 carpetas con los meses del año. Entonces, eso te permite un sistema perpetuo en el cual tú vas rodando las carpetas. Por lo menos yo tengo el mío hoy, que lo acabo de revisar, la fecha del día de hoy. Entonces, ya yo quité la fecha de ayer y la puse detrás de la carpeta del próximo mes. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué sirve eso? Si dentro de tres semanas, por ejemplo, yo fui a una tienda a preguntar si llegaron las memorias de la computadora, el tipo me da la tarjeta de la tienda y me dice, oye, llámame en tres semanas, yo llego a mi casa y lo único que hago es buscar la fecha de la carpeta correspondiente y tiro la tarjetita. Y me olvido, como yo todos los días consulto mi sistema, que en inglés se llama Tickler File, Tickler, se deletrea T-I-C-K-L-E-R, Tickler File y File como archivo F-I-E-L. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el día de la fecha, yo veo la tarjeta y automáticamente no necesito ni siquiera anotarlo como pendiente. En lo que veo la tarjeta de la tienda, digo, ah, déjame llamar para decir si llegaron las memorias. Ahí puedes poner llaves, ahí puedes poner tu pasaporte si vas a viajar. Es como el uso del calendario Google o el calendario que tú uses, pero te permite guardar cosas físicas y desentenderte y no las pierdes de lugar. Es una maravilla. Archivo Nobucci y el sistema 43 folders, 43 folders, dos solucionadores de vida increíbles y lo mejor, casi gratuitos, exceptuando los sobrecitos del archivo Nobucci, por supuesto, y la carpetica. Pero está muy bien, Carlos, sobre todo, sobre todo porque nos ayuda a aplicar, bueno, otro término que está de moda, el Life Hacking. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.